¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a el inicio de la cuarta temporada. ¡Yay! Cuarta temporada. Yo soy Lilia. Y yo soy Esa. Y bueno, pues el día de hoy les damos la bienvenida a una nueva temporada de Beauty Gals. Estamos muy contentas de estar con ustedes y bueno, les tenemos varias sorpresas porque se vienen cosas nuevas en esta cuarta temporada. Y bueno, primero les queremos agradecer muchísimo el estar aquí con nosotras. La verdad es que sabemos que hace poquito acabamos de terminar nuestra tercera temporada. Y pues por ahí nos mandaron unos mensajes de carita triste que pensaban que ya nos íbamos de nuevo, pero no, ya regresamos. Una semanita nos tomó. Exacto. Nada más nos tomó una semana el poder reiniciar otra temporada. Y bueno, en esta temporada lo que queremos hacer es estar más cerca de ustedes. Y es por eso que todos los temas de los que vamos a hablar los eligieron ustedes. ¡Ey! ¡Qué emocionos! Sí, la verdad es que tienen muy buenas ideas y por eso nos encanta que nos manden mensajes por Instagram porque ustedes, bueno, al final tienen la palabra de qué es lo que quieren escuchar y pues ya. ¡Ay! ¡Qué emoción! Sí, nos sentamos Lili y yo a revisar unas como el widget de questions, de preguntas que les pusimos en Instagram en los últimos dos episodios, que fueron los que culminaron la tercera temporada. Que los pusimos así como muy casuales y muy sencillas, así de ¡Ay! ¡Pónganos ideas! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Sí, y vamos a decir al usuario, ¿eh? Sí, de quién nos dio la idea. ¿De quién nos sugirió? Porque creo que ya le perdieron la pena a eso. Desde la primera vez cuando compartimos las preguntas incómodas, que yo les borré el usuario para subirlo a Instagram porque dije, pues bueno, no sé si se van a... ¿Qué tal que no quieren? Pero no, después dije, no, sí, pónganlo con usuario. Pues ahora ya, todo es muy transparente. Todo con usuario. La siguiente sorpresa es que vamos a volver a tener un giveaway. ¡Giveaway de cuarta temporada! Sí, pero va a ser la dinámica diferente, va a ser más sencilla, justo para evitar errores. Y malos entendidos y todo. Sí, no, está muy complicado. De esto no hay pierde, la verdad. Sí, y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en cuenta como participaciones a todas aquellas personas que, mientras nos están escuchando en Spotify específicamente, le tomen un pantallazo y lo suben a su Instagram Stories etiquetándonos. Sí, exacto. Pueden compartir directo desde Spotify hacia su Instagram y etiquetarnos o tomar un screenshot y subirlo a su historia y siempre etiquetarnos. Recuerden, es súper importante porque, de otra manera, no tenemos oportunidad de saber que ustedes están participando. Y esto está inspirado en una dinámica, pues, que ustedes ya hacen, ¿no? La mayor parte de ustedes siempre nos está compartiendo cuando nos escuchan. Entonces, queremos como seguir en esa misma línea y premiarlas. Lo más padre de todo es que cuando ya tengamos todas las capturas de todos los 12 episodios de la cuarta temporada, con los que ustedes pueden participar, pues, cada vez. O sea, tienen 12 oportunidades si quieren subir los 12 episodios. Y vamos a elegir de entre todas las capturas que vamos a archivar al azar a una ganadora de cualquier parte de la República Mexicana que se va a llevar un Mystery Box con valor de 10 mil pesos. La verdad es que es un premio bastante padre. Sí, yo lo quiero. Va a haber de todo, va a haber de todo. Maquillaje, cuidado de la piel, cositas que son nuestras favoritas. Así que esperamos que se animen a compartirnos su captura de pantalla por stories en Instagram. De todas maneras, como ya les dijimos, es algo que notamos que ustedes siempre están haciendo. Entonces, realmente es como una manera de poder agradecerles un poquito que estén compartiendo, que están escuchando Beauty Girls. Sí, qué emoción me da. Y aparte, pues, alguien se va a poder beneficiar de hacer un super kit y tenerlo en casa y disfrutarlo, ¿no? Otra cosa que les queremos invitar a hacer antes de que inicie la cuarta temporada es que estén muy al pendiente de nuestra cuenta de Instagram. Por ejemplo, cuando pasó toda la pandemia, estábamos a mitad de la tercera temporada y sí tenemos algunos episodios pregrabados que pudimos seguir utilizando. Pero de repente, pues, nos quedamos sin material, entonces hicimos como algo alternativo y empezamos a hacer IGTVs en nuestra cuenta, ¿no? Algunas personas que a lo mejor están suscritas en Spotify, pero que no están suscritas en Instagram, pues, se perdieron de esa dinámica. De este contenido, exacto. Entonces, sí, también es muy importante que en nuestro Instagram hay un link en nuestro perfil que los lleva directo a suscribirse a nuestro newsletter. Esto es como la forma en que nosotras nos podemos comunicar con ustedes. Normalmente no les enviamos spam, así que no se preocupen. Les enviamos cuando subimos un episodio nuevo sobre qué se trata para que les den ganas de escucharlo. Y es muy importante que también estén suscritas ahí porque cada vez que hacemos alguna dinámica, alguna convocatoria, algún sorteo, premios, exacto. Siempre lo comunicamos por medio de newsletter, así que si no están suscritas, luego no pregunten en cuándo pasó esto, por qué me lo perdí. La verdad es que, como ya les dije, no enviamos nada de spam ni nada que a ustedes les pueda disgustar, así que... Ay, de verdad, ¿eh? Sí, que estén súper pendientes de ahí porque probablemente haya una sorpresa. Lidia me está mirando con cara de si lo digo o no lo digo. Bueno, lo de spam sí es muy curioso porque de repente se suscriben a nuestro newsletter y como no es un sistema automático, sino que las damos de alta manualmente a nuestra base, luego dicen, es que no me ha llegado nada, y yo es que todavía no mandamos nada, o sea, somos muy precavidas con lo que mandamos. Sí, cada jueves o viernes reciben el episodio nuevo, acuérdense que los jueves son de Beauty Girls, eso sí, y de repente con las convocatorias, ¿no? Pero sí vienen unas sorpresas. En particular, estamos muy tristes, Lili y yo, de que no pudimos hacer nuestros Beauty Girls Days presenciales. Ya teníamos planado, y no crean que olvidamos esa parte, pero pues por el momento es imposible. Sí, porque quédense en casa lo más que puedan todavía, ¿ok? Y entonces pues viene otra alternativa ahí que se nos ocurrió muy pronto, tienen que ser suscritas para enterarse, ya no voy a decir más. No podemos, estamos atadas de maneras. Y también ahora que estuvimos haciendo lluvia de ideas para saber pues qué más podemos hacer a pesar de que estemos a distancia, si nos ocurrió algo bien, padre, que me da mucha ilusión planear, pero también esperemos que en el transcurso de esta temporada, que pues son los próximos tres meses, podamos ya, nosotros podamos. Podamos hacer la realidad. Podamos hacer la realidad y que ya más les podemos mandar un mail para que sepan en qué consiste, y es algo que va a tener en consideración no solamente a las radioescuchas, siempre voy a la misma pregunta. Podcast escuchas. A las podcast escuchas de Ciudad de México, sino pues ahora sí pensando en otros estados. Toda la República Mexicana. Como dicen en provincia. Sí, se quejan mucho que luego no podemos invitar a todo el mundo a los Beauty Girls Day, y la verdad es que estamos conscientes de eso, pero con esta nueva normalidad se pueden hacer muchas más cosas a distancia, así que tienen que estar muy al pendiente. Eso es lo único que les podemos decir, tienen que estar al pendiente. Sí, y pues bueno, esta cuarta temporada la seguimos grabando Lilia y yo con nuestro estudio casero. Caseramente. Nos sigue tomando una hora hacer un setup de la consola, perdón. No es nada fácil. A pesar de que ya lo habíamos hecho Andes, otra vez nos volvió a salir mal, así que... O sea, ahorita le estábamos tomando foto a la consola para acordarnos que no estaba todo. Sí, ¿no? Pero bueno, téngannos paciencia. Si se escucha un poquito diferente al estudio, pues es porque no estamos en un estudio. Si de repente se escucha ahí el de los camotes o el del agua. Igual, en la basura. Pero bueno, así estamos haciendo que esto se reanude, porque ese es un proyecto que no queremos dejar para nada, así que la cuarta y quizás la quinta, quién sabe. Exacto. Temporada vamos a seguir igual. Sí, pero pues esperamos que les guste y que estén al pendiente como siempre, y de verdad les agradecemos mucho que siempre nos estén escuchando. Así que ahí tienen nuestros anuncios parroquiales de principio de temporada, y nos vemos el próximo jueves con el primer episodio. ¡Yay! ¡Chao! ¡Bye! ¡Bye! ¡Beauty Gals!